Vestidos con las almas del Señor, para resistir la amenaza del enemigo, lucharemos contra espíritus de mal, en la mano de María y Jesucristo, seguidas a las cinturas con verdad, con coraza de justicia protegido, predicando y enseñando, lograremos acabar, con el pecado de hoy en día tan destructivo, abrazando el esnudo de la fe, agarremos los danos del maligno, y les va del Espíritu encendiendo la fogada, levantando corazones de un enemigo, porque ya no hay vuelta atrás, estamos consagrados a sus servizos, corazones de amor, hacemos parte del ejército elegido, de la madre de Dios, aquella que nos escogió, en su misericordia, por ella nos alimentará, nos dará de ver el Espíritu Divino, y empregados de este mito cantaremos sin cesar, la buena nueva que tanto nos ha dicho, invitaremos de ella la unidad, la pureza que Dios te ha concedido, pero cuando nos entrega con su propio corazón, invitaremos sin temor, incomprensible, porque ya no hay vuelta atrás, estamos consagrados a sus servizos, en los lazos de amor, hacemos parte del ejército elegido, de la madre de Dios, aquella que nos escogió, en su misericordia, porque ya, ¡bautazos, fuerte! ¡Bautazos, gracias! estamos consagrados a sus servizos, y con lazos de amor, hacemos parte del ejército elegido, de la madre de Dios, aquella que nos escogió, en su misericordia, que como Dios, y después de Dios, Cristo Rey, ¡Adiós! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡El grito de guerra que enciende la tierra! ¡Viva Cristo Rey! ¡Nuestro soberano Señor! ¡Nuestro capitán y campeón! ¡Ven a correr! ¡Es solo un honor! ¡Ven a correr! ¡En esta batalla es fácil y muchos se acobardarán! ¡Bajo los lagos de nuestro enemigo sin duda merecerán! Yo desde mi hepa en alto, como causa mi Señor A Ena lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que encenderá tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón El árbol es todo un honor Conocemos mayor alegría, existe más honroso a par Que con mis hermanos de estar en la línea y juntos la vida entregar A él que merece la gloria y nos reclutó por amor A Ena lo ha derrotado, su fuerza es el corazón Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey El grito de guerra que encenderá tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Viva Cristo Rey